Por lo que ya sabemos del trabajo de la pierna libre, es importante que fortalezcamos de manera específica los flexores de cadera para frenar el desplazamiento del muslo de la pierna libre hacia atrás y arrastrarlo posteriormente lo más rápidamente posible hacia adelante. Para ello, podremos realizar una progresión que irá desde ejercicios de imitación a este ejercicio de carrera propiamente dicho, pasando por ejercicios con obstáculos. Una condición fundamental para el correcto aprovechamiento de estos ejercicios es la correcta colocación de la pelvis en retroversión. Veamos algunos ejercicios de esta progresión en imágenes. Al tener este gesto componentes que no se pueden considerar como naturales, la realización de ejercicios analíticos facilita la comprensión del gesto por parte del atleta y su interiorización, siendo además una forma de fortalecer la musculatura que interviene en dicho gesto. Una vez entendido y dominado el gesto a baja velocidad, deberemos tratar que la misma aumente hasta llegar a la máxima velocidad posible con el fin de que tanto la coordinación del gesto como sus implicaciones musculares se aproximen a las del gesto real. Este es otro tipo de ejercicios que podemos hacer focalizando la atención del atleta en la acción inicial de la pierna libre, tratando de llevar lo más rápidamente posible el talón a la base del glúteo, merced a la acción enérgica de los flexores de la cadera. Y lo podemos hacer trabajando con la pierna de forma alternativa o no. Es importante solicitar al atleta que mantenga en todo momento su cadera alta y su pierna de apoyo lo más compacta que le sea posible. Este es un ejercicio imitativo en el que también se trabaja en la acción del par de fuerzas realizadas por las piernas del atleta, así como su compactación general durante el apoyo. Es importante que el gesto de ambas piernas sea muy activo y que el atleta soporte el impacto contra el suelo con una actitud completamente compacta en sus diferentes articulaciones. El uso de obstáculos en la realización de ejercicios de técnica de carrera resulta especialmente enriquecedor ya que supone un trabajo bastante global que en algunos casos supone incluso una situación en budo, es decir, una situación pedagógica que obliga a la realización correcta del gesto. Para conseguir los mejores resultados tendremos que ir separando los obstáculos y subiéndolos progresivamente hasta alcanzar la altura de la rodilla del atleta. Además, con este tipo de ejercicios podemos realizar un interesante trabajo educativo del ritmo que tan valioso será para muchos otros eventos atléticos y deportivos. Observamos en estas imágenes cómo los atletas se ven obligados por las vallas a realizar de forma dinámica un gesto similar al del ejercicio imitativo anterior añadiendo un factor muy enriquecedor de su capacidad coordinativa como es la resolución de los problemas rítmicos que les vayamos planteando. Por su carácter global y por suponer una situación en budo, este tipo de ejercicio debe realizarse de forma muy frecuente desde edades muy tempranas adaptándolo obviamente a la edad y capacidad de cada atleta. Finalmente, las carreras progresivas suponen el escalón más específico de los ejercicios destinados al trabajo de cualquier aspecto de la técnica de carrera. En este tipo de carreras el entrenador podrá observar la evolución que su trabajo va produciendo en la técnica de carrera de sus atletas. El repertorio de ejercicios puede ser muy amplio. Aquí hemos querido destacar únicamente ejercicios esenciales que pueden tener una gran cantidad de variantes que solo serán válidas si suponen un fortalecimiento real del gesto global de carrera o de alguna de sus partes. No debemos tratar por tanto de aumentar descontroladamente nuestro repertorio de ejercicios sino de racionalizarlo entendiendo para qué sirve cada ejercicio que hagamos y usándolo en su medida correcta.